Este va a ser un video diferente a lo que hago siempre, va a ser un video de reflexión porque uno ve y le parece raro que haya gente que piense que la tierra es plana y sería muy fácil agarrar y insultarlos y reírse, pero hay que entender que detrás de esos personajes hay estafadores que los engañan y hay muchos motivos por los que la gente puede caer en esas estafas, uno puede ser porque necesitan pertenecer a alguien, a un grupo más que a alguien, o por ahí por motivos religiosos, muchas veces, muchas veces por desconocimiento, pero habría que hacerme la culpa mucha gente, porque parece que la ciencia está muy lejos de la gente común. Pareciera que explicar las cosas como para que cualquiera pueda llegar a entender parece muy difícil y no es tan difícil como parece, habría que ver que podemos hacer todos para que esa gente que está confundida, no confundida sino manipulada por estos vudú de tierra plana, que el problema no es que piensan que la tierra es plana, el problema es que son enteradas a otras cosas como la antivacuna y como sectas donde les quitan el vendero y lo dejan en quiebra. Entonces si cada uno podemos hacer algo, aunque sea mínimo, podríamos ayudar que esta gente pudiera salir. Si bien es muy difícil porque es más fácil engañar a alguien que hacerle entender que fue engañado, vale la pena intentar que no caiga más gente de la trampa y si podemos sacar gente que ya haya caído, mucho mejor. Quería llegar a esta reflexión, porque no conseguimos nada con insultar ni tratar más al otro, porque lo único que vamos a hacer es que se encierra en sí mismo. Y seguramente en el video vean un par de fotos, va a ser del jardín japonés que está en Buenos Aires, pero eso es todo lo que iré a deciros por hoy. Buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén viendo.